Me llegó el día de mi suerte Meterse un rifle, salí a zumbarle La muerte llega y no avisa Y no tengo tiempo para esperarme Tuve que buscar mi suerte Tal como todos, a mi manera No me arrepiento de nada Y sigo firme donde me vean Yo no buscaba oportunidades Yo porqué mi suerte al trabajarle Pa' mi gente de Tamaulipas dice Me subieron a la estaca En Nuevo Laredo, el CDN La ciudad siempre está activa Porque los plebes nunca le duermen Siempre tienes que andar pilas Que nadie pase, ponerte verga Toda la gente anda a tiro No se equivocan, tiene manera Un convoy de trocas va pasando Pues son los sicarios del muchacho Ay, se vieron llegar a los plebes Trae buenos fierros siempre y cuando No se meta nadie muere Porque la muerte nunca duerme Y eso tenga lo presente Laredo sigue firme y pa' Que sepan, somos CDN Vale, se le agrega a mi compa Tony Bien pendientes a la verga Así mero mi compa Abraham Vázquez Y nos vamos hasta Nuevo Laredo, mi amor Fierro Hay pura gente corriente Que se le olvida Que no son leales Esa gente vale verga No lo respeto Chingue a su madre Primero llega el dinero Después el power Luego el respeto Y por último las viejas Piensen y un poco tengan cerebro Dicen que la muerte sola llega Y andan patrullando a lo que venga Estuve tiempo encerrado Porque de morro me gustó el jale Saludos pa'l compa Chucky Jacome el Max El yo quería saber El manín es muy mentado Y hay varias barras que me describen Y sin olvidar al Mike Que me brinda apoyo Nunca lo olviden Yo no buscaba oportunidades Yo formé mi suerte al trabajarle Ay, se vieron llegar a los plebes Traen buenos fierros siempre y cuando No se meta nadie muere Porque la muerte nunca duerme Y eso tenga lo presente Laredo sigue a partir mi pa' Que sepan somos CDN Ay, y no, que, pues, que, pues... La muerte es el mejor Es que, pues, que, pues, que, pues... Queda más